Estimados amigos, hoy tenemos un programa muy especial dedicado sobre todo a conocer, a aproximarnos al mundo de los discos. Entonces hoy nos acompaña un gran coleccionista destacado, Samario. Bueno, nosotros somos Samarios radicados en Bogotá hace muchos años. Él es un gran investigador también, coleccionista sobre todo de discos, instrumentos, de libros, de música, sobre todo su fuerte es un poco como la música tropical colombiana, costeña del Caribe y bueno, y otros géneros y estilos. Lo importante es que él hoy nos va a compartir sus experiencias con relación a distintos formatos, formatos de discos, de discos, ¿no? Que a veces en Colombia y en el mundo no conocemos. Por ejemplo, miren estas rarezas. Entonces él nos va a hablar de unos discos que yo ni siquiera conocía, les confieso. Una cosa son discos en la revolución por minuto, ¿no? Siempre hablamos de 78, un disco de 78 revoluciones por minuto, de 45 revoluciones, de 33, de long play, etcétera. Y otra cosa es la... Sí, digamos como el material que está construido, cada material fonográfico. Entonces, maestro Dorian Mesa Granados de Santa Marta, mil gracias por la invitación aquí para compartir con todo el público. Entonces, nada, queremos hacer una pequeña contextualización. Vamos a empezar a hablar entonces a hablar acerca de los diferentes discos, rarezas, así se le llama, cosas extrañas que no son del común. Empecemos. Usted tiene la mano ahí, ¿qué tiene? Mira, este es un trabajo que fue hecho, me imagino después, por allá por los años 20, en un material de cartón. 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 Fíjense que esto es un disco, mírenlo acá. Esto es un disco, ¿ok? Mírenlo acá y miren por este lado, ¿sí? Pero el material que está construido no es el vinilo. Por ejemplo, un vinilo, bueno, vinilo, ya ahorita lo vamos a mostrar. Un vinilo es como si fuera un long play, ¿sí? Pero este formato es de cartón, ¿estás así? Cartón, como si fuera una cartulina. Bueno, nos van a perdonar, estamos aquí, pasan aviones, en fin. Entonces, ese era, digamos, de los primeros discos que se fabricaban en Estados Unidos y en Colombia también. Sobre todo en Estados Unidos, se hizo esto para el gramófono. ¿Gramófono? ¿Gramófono? ¿Gramófono era un dispositivo que reproducía la música de, bueno, de la época de Tomás Alva Edison de finales del siglo XVIII? Comienzo, sí, comienzo de los formatos en disco. Este trabajo es de Estados Unidos, pero la curiosidad de este es que en Colombia existió también una casa productora de este género. Por ejemplo, ¿quién aparece ahí? Este es americano. Ah, ok. Sello americano. One hour with you. Se llama el título de la hora. One hour with you. I beg your pardon. Sí. Maseo. Entonces, fíjense, esto viene en inglés, Andy, bueno, lo que quiero decir es que estos son formatos que no conocíamos, que el común de las personas no conoce, en cartón, cartón, como si fuera un cartón, de una caja de cartón. Miren, miren. Pero tiene, bueno, este tiene dos surcos, o sea, dos temas, dos horas. Dos temas. Sí. Entonces, miren que al principio los discos no eran de vinilo, ni, miren, que lo que estamos tratando de hacer como un recuento, ¿no?, cronológico de los distintos formatos. Seguramente habrá otros. Sí. Pero, bueno, estas son rarezas que vale la pena como que, sobre todo los coleccionistas y personas inquietas en este mundo del disco, sepamos de eso. ¿Qué más? Sí. Este es el trabajo hecho en Colombia, King, King disco. El tema se llama La Celosa. Vals, canción, manufacturado, casa King, Colombia. Ok, miren, entonces ya acá en Colombia ya había casas que se preocupaban por imprimir eso, no sabían. Bueno, yo no sé en qué, cómo lo hacían en Don, supongo que eso sería aquí en Bogotá. Sí, sí, porque ahí tenemos la, digamos, el Dureen Record, miren. Hecho en Nueva York. Ajá, claro. Es que tenemos varios, este es otro, Dureen. Bueno, y estos discos, ¿dónde los consiguió? Estas rarezas, ¿dónde aparecieron? No, esto, un amigo que lo tenía, tenía varios y pude intercambiar con él algunas cosas, ¿no? Entonces se adquirí, porque tenía varios. ¿Coleccionista también? Sí, coleccionista. Tenía varios, yo conseguí varios y eso es lo que lo he mantenido, lo guardado, ¿no? Pero esto se puede reproducir. Sí, claro, esto reproduce. Se reproduce y suena como si fuera un disco normal. Como un disco normal. La revolución de este es 78, ¿no? 78 revoluciones por minuto. Sí, por minuto. Sí, muy bien. Luego de eso, ¿qué pudo haber, qué otro formato surgió? El formato que se siguió ya fue como en pasta, el 78, ¿no? Ah, 78, sí. Entonces 78 revoluciones, ¿esto es 78 o no? Es 78 revoluciones. Ah, entonces esto es, entonces lo primero que hubo fue 78 revoluciones por minuto. Por minuto, el primer trabajo que se hizo. Entonces, para que nos contextualizamos, amigos, esto de la industria discográfica ha tenido transformaciones, cambios a través de los tiempos. Entonces, bueno, mire, este es formato 78 revoluciones, pero el material que está construido es de cartón. Una cosa es el formato de las revoluciones y otra cosa es el formato del material que está elaborado o construido, ¿sí? Esto ya es, esto es como vinilo, ¿no? Vinilo. Bueno, hay una confusión en esto de, y yo creo que habría, valdría la pena como aclararlo un poco. Mucha gente se confunde, yo no escucho, oye, ¿qué hace acetato? El acetato es distinto al vinilo. Esto es vinilo, vinilo, como está construido el disco, ¿sí? Entonces, bueno, este es un formato de 78 revoluciones, ya hecho por la casa R.C.A. Vito. R.C.A. Vito. R.C.A. Vito, conocido por el gramófono y el perrito, eso es una marca mundial, que, uf, esto es antiguo, y esto es sello americano, ¿no? Sello americano, sí. Sello americano, discos, y bueno, miren, acá atrás no trae nada, miren acá, dice Víctor. Víctor. Víctor fue una marca, uf, que grabó en Buenos Aires, todo, en Estados Unidos. Alemania, sobre todo, sí. En Estados Unidos, sí. Entonces, esto es, bueno, esto también se consigue, esto todavía se consigue. En las antigüedades, se había consigue el disco de estos, sobre todo, marcado, ¿no? Viene en la parte de atrás, y ahí lo vemos, la marca Víctor, primero, que vino, después sería Víctor, el de la R.C.A. Sí, sí, entonces, 78 revoluciones, y miren que aquí se habla de vinilo, sí, que eso. Algunos lo confunden con acetato. Y hoy en día, pues, ya la, ya sabemos que el CD, que es digital, ya está también saliendo un poco del mercado. Sin embargo, todavía hay gente que conserva todo esto, porque, pues, los coleccionistas son quienes mantienen, se conservan en físico los fonogramas, y eso es muy importante, mantener la tradición. Miren esta rareza. ¿Esto qué es? Este es un disco troquelado. Troquelado, o sea, un troquel. Con troquel, es una máquina especial para qué. Esto parece como un sombrero, un sombrero chino. Y esto es como de cartón también. Ah, de cartón. Miren que aquí ya, esto no es así vinilo. O plástico. O plástico. Miren, miren esta rareza, amigos, miren esa cosa, como lo voy a mostrar acá, miren. Miren que tiene unos orificios, unos huequitos así, miren. Esto es un disco, o sea, que esto se puede reproducir, pero no en un, no, no, eso tiene... Una máquina especial de troquelado. Bueno, yo no me imagino cómo será ese troquelado, pero una cosa rarísima, un disco así. Parece como un platillo, zimbal. Y, bueno, polca graciosa. Esto de dónde, esto es qué? Polaco. Ah, polaco. Sí. Ajá. Bueno, miren las rarezas que nos estamos encontrando. Esta miniatura, ¿qué es? Este es un disco que me regaló Antonio del Vilar. Ah, Antonio del Vilar, el compositor. Que lo trajo de Rusia. Ah. En el formato de 33 revoluciones. Revoluciones. Ya entonces aquí hablamos de 33, ya no 78, sino 33 revoluciones por minuto. Miren esta miniatura. Esto. Ah, ruso. Sí, ruso. Sí, aquí dice 33. Miren, miren esta cosita. O sea que esto se reproduce en cualquier... En cualquier equipo. Pero lo cambia en la revolución. La revolución. Ajá. Miren esto. Bueno, no sé qué tipo de música hay allá adentro. Supongo que música rusa. Polka, Kazachok, cosas de esas. Bueno, no sé, no sé. Yo estoy en ese plan. Y el estilo de... Recuerda que comenzamos con 78. Sí. Vamos a ver dentro de la música el 45. Este es un formato 45. 45 revoluciones por minuto. Pero miren que esto ya es como plástico. Plástico. Sí, como plástico. Plástico, sí, sí. Miren, miren. Como si fuera un plástico. Y el formato es un corazón. Mirenlo acá. Pero acá, digamos, mantiene el formato de un disco. De un disco. De un disco. ¿Cierto? Ah, esto es formato de inglés. Ah, no. Gringo, ¿no? Sí, gringo. Gringo. What you want to... Bueno, esto lo reproduce de cualquier reproductor que cambia la revolución 45. Miren, esto es un disco. Sí, la forma, sí. La forma. El 45, bueno, ya el 45 fue después del 78 y del 33. Claro. Yo creo que en los 45, en los años ya 70 y 60, ya había 45, ¿cierto? Sí. Sí.